Por mis canciones sabrán Como melando pasando Como de amores distintos Anda yo chaves tomando A ver, manjornadora ¿A quién te subo este clavo? ¿De qué te quejas? Si tu madre no buscaste ¿Y a quién le importa? Tu laguna de pesares Haz de entender Que de amor debemos separar Y ahorrame sentimientos De verte llorar por ti ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Si tu madre no buscaste De verte llorar por ti Por mí dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!